Esto es lo que hemos venido haciendo. Hoy pensaba también en terminar preguntándoos por la administración misma del Estado y el Capital y cómo cada uno de vosotros la sufre. ¿Y de qué manera la cata se somete a ella, más o menos a los oyentes, o de qué manera algo en él se revela contra esa administración que como hemos descubierto no es más que administración de muerte puesto que pretende ser administración del futuro? Es lo que quería preguntaros también. A este respecto me adelantaría a sugeriros esta visión de la administración del Estado y Capital como una locura. Como una locura en el sentido corriente de la palabra. Si no sois capaces de reconocer esta condición de locura en la administración entonces naturalmente poco pudiéramos hacer aquí en contra de esa creencia y en contra de la administración misma a continuación. Una locura, por mi parte no tengo más que recordaros no sólo la burocracia, el papeleo, los ordenadores, las redes del uno y del otro recordaros cómo os llenan la vida, cómo se os meten hasta dentro de casa, cómo os invaden las calles, simplemente eso, los órganos de la administración y los medios de la administración y cómo os hacen colaborar con nosotros mismos, con ese papeleo, esas declaraciones al fisco, ese acatamiento del pueblo que es lo que tenéis que hacer. Colaborar con nuestros ordenadores también, recogiendo mayormente lo que os viene de arriba y que como todo lo que viene de arriba nunca puede ser nada bueno. De arriba no puede caer nada bueno, esa es la condición. No sólo haceros notar esta locura de la burocracia de por sí, sino el aumento progresivo, cada vez más, cada vez más, papeleo, organización, oficinas diversas que literalmente, como os decía, obtenan la vida y se asmeten por las calles y hasta en las casas. Notad conmigo esta velocidad, esta aceleración en el aumento del aparato administrativo, este, esta velocidad en el progreso de los órganos, de las leyes, de los reglamentos, que no puede parar. Ellos no pueden, no se les ha ocurrido, ni se les puede ocurrir al Estado, al poder. Otra manera de avanzar, de seguirse desarrollando, más que aumentando, o sea, aumentando así, sintiendo al infinito todo lo que haga falta, el número de oficinas, el número de papeles, el número de autorizaciones, de declaraciones, de impuestos, de tasas para que se haga todo lo demás. Lo estáis padeciendo conmigo. No digáis que no, y por tanto, permitidme que os pregunte cómo cada cual se toma esto. Yo lo he llamado la cura, porque todo el término que ellos emplean para definir a los locos de diferentes clases, llámenlos, los que dan un servicio, es que se ofrecen ya o paranoia, o obsesión, o idea fija, o lo que sea, o el término para encerrar a los locos, declaradamente locos, con los resultados que sabéis, que el resto, que es siempre la mayoría, tenga por eso un motivo para creerse en cuerdo. Porque si no tuvieran a los locos encerrados, y en esa clasificación, ¿cómo nadie podría creerse en cuerdo en este mundo de verdad? Pues aprovechando la manera en que se usa el término locura, para encerrar a los que estorban, de una manera o de otra, junto a las cárceles, los psiquiátricos, los manicomios, da igual, todo sirve. Aprovechando eso, os doy volverlo contra el régimen, y descubrir ahí los síntomas de la locura. No sólo en la burocracia, que siempre ha pesado nosotros, sino en la necesidad de aumento progresivo y acelerado, que os acabo de recordar, que todos padecen. Notad ahí los síntomas de la locura. Todos los síntomas de la paranoia, de la guía fija, de la escritofrenia, o de cualquier otro título que se os ocurra aplicarle. Pero lo importante sería esto, que aquí aprendiéramos a declarar, que nos hemos tragado todo ese papeleo, que seguimos obedeciendo, que nos seguimos metiendo en él, colaborando con él, como si fuera normal, como si fuera...